Muy buenas telespectadores de Navarra Deportiva Televisión, bienvenidos una vez más al espacio de debate y tertulia de Club Atlético Osasuna, nuestro más conocido como Opa Osasuna, hoy con un servidor Javier Ugalde y con nuestro compañero Eduardo Vázquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal Edu? Pues muy bien, bueno muy bien no porque hemos perdido. Claro, una derrota ante el Almería por un gol a cero, la verdad que Rodri aprovechó ese error de Andrés Fernández para llevarse los tres puntos y adelantar a Osasuna que cae de nuevo en puestos de descenso. En puestos de descenso y con un horizonte bastante negro, dos partidos fuera de casa y el próximo en casa ante el Real Madrid, se pone una cosa un poco complicada. A lo largo de toda la semana, tanto Javi Gracia como Miguel Flaño habían hablado de este partido marcado en rojo, sin embargo, Osasuna no pudo hacer frente al gol inicial del Almería y no pudo darle la vuelta. Una verdadera pena porque ocasiones dispuso para ellas y sobre todo se produjo un hecho que llevó la ilusión por lo menos a la afición rojilla como fue el debut de José García. Sí, efectivamente, si hay algo que quita un poco ese empañamiento, si se pudiera decir así, de la derrota es el debut de José García, algo que trajo la ilusión a la grada, a la afición y que hace la derrota menos dolorosa. Aunque estamos en puestos de descenso, como bien decimos, y el horizonte no es nada motivador. Osasuna no pudo elaborar como en otras ocasiones, como lo venía haciendo en las últimas jornadas debido a ese planteamiento defensivo del conjunto andaluz. Y lo cierto es que generó sus ocasiones a raíz de balón parado y en segundas jugadas, lo que hizo que el conjunto almeriase estuviera muy cómodo sobre el terreno del juego. Sí, hombre, el partido se les puso muy a favor, se adelantaron relativamente pronto, en la primera parte, y luego Osasuna que no supo concretar esas ocasiones que tuvo, con las que contó, y tampoco inquietaron, bajo mi punto de vista, demasiado a Esteban, en este caso, por tiro de la armería. Bueno, vamos a conocer el once inicial que planteó Javi García sobre el terreno de juego, como lo pueden ver en sus pantallas, con Andrés en portería. La línea de cuatro, con dos novedades, Mar Bertrán en el lateral derecho y Miguel Flaño como central, acompañando a los ya clásicos Arribas y Damiá. En el doble pivote, Raúl Loe y el Gato Silva, mientras que en la línea de tres, un lesionado Armenteros, Cejudo y Roberto Torres en la punta de ataque Oriol Riera. Se había especulado con que Armenteros iba a ir convocado, no iba a ir convocado, finalmente estuvo, entró de titular, pero en el descanso Edu tuvo que dejar su puesto a Ariel Núñez. Sí, ya lo veníamos comentando la semana pasada, era un riesgo por parte de Javi García contar con Armenteros para el partido y más como titular, y bueno, él hubiera preferido que Armenteros hubiera descansado esta semana, porque ahora viene una semana con selecciones y podría recuperarse plenamente, y el riesgo en este caso pues le salió mal, Armenteros se rompió, ha recaído en esa lesión, pero bueno, Ariel Núñez contó con minutos, lo cual veníamos pidiendo desde hace tiempo, no pudo demostrar tampoco en demasía su valía, aunque bueno, la gente está satisfecha, dice que estuvo algo más presente en el juego del equipo. La verdad que Osasuna, como hemos dicho, no generó, no carburó, no terminó de elaborar, las ocasiones llegaron en el balón parado y en los rechaces, pero sí que es cierto que hubo ocasiones, en la primera mitad donde Esteban tuvo un par de buenas intervenciones, una de ellas incluso terminó por golpear en el poste, y ya en la segunda parte con el equipo volcado, con los cambios hechos, pues Ariel Núñez que no acertó a rematar y posteriormente, bueno, ese arremate de espaldas de Oriol Riera. Y la jugada del partido de José García, que bueno, que ha llenado las portadas y los telediarios, es el chico, bueno, de 16 años, que parece que es descarado en el campo, como veníamos diciendo, y que parece que tiene calidad y que aporta algo distinto a lo que el equipo tiene. Sí, hablaremos de José García y en lo que insistimos, que el equipo, pese a no jugar bien, consiguió generar oportunidades, aunque sin el acierto de otros días. Efectivamente, es el problema de Osasuna, que bueno, que cada vez va generando más ocasiones, cada vez va teniendo un poquito más el control de los partidos, pero que de cara a puerta, pues está un poquito escaso. Si Oriol Riera no tiene su día, parece que no tenemos a alguien que concrete, que defina las ocasiones de gol. Ese remate de Ariel Núñez, que casi toca la pelota, si hubiera tocado, pues hubiera entrado en la portería, ese remate de espaldas de Oriol Riera y posteriormente también la actuación de José, un José que tuvo 25 minutos, que Javi García le dio la oportunidad de debutar, y la realidad es que no pudo contribuir a la victoria rojilla. No pudo contribuir porque no se concretó en victoria, pero sí que, como venimos diciendo, aportó muchísimo al equipo y ese descaro que no es propio de un chaval de 16 años, hace que, bueno, que parece que el futuro quita ese color negro que tiene en lo deportivo, porque estamos hundidos en los puestos de ese extenso, pero parece que vamos a contar con un jugador que, bueno, que ya de por sí poca gente apostaba porque contará con minutos ante el Almería, pero que, bueno, que ha demostrado que efectivamente contó con minutos y que, ojo, que viene pisando fuerte. Es especial, ¿no? Se ha encargado siempre de repetirlo en esta última semana, que este jugador es especial, lo demostró sobre el terreno de jugar, hay que tener mucha paciencia con él, veremos a ver lo que nos puede dar, lo que nos puede aportar. De momento el club va a decidir que entrene, que alterne entrenamientos con el primer equipo y con él promesas, así que habrá que estar atentos a la evolución de José García sobre los terrenos de juego. Lo que hay que hacer ahora mismo es centrarse en lo deportivo, mirar hacia adelante qué es lo que ha insistido Andrés Fernández esta mañana en Tajona. Le escuchamos a lo guardameta en Mayorguín. No, yo creo que ambas cosas, ¿no? Cuando terminas pues lo tienes en la cabeza, luego intento ver el vídeo y analizarlo, verlo bien y a partir de ahí pues trabajar para que no vuelva a ocurrir y seguir hacia adelante. ¿Es muy fuerte que la gente te responsabilizara de la derrota? Por ejemplo, que la verdad es que no sé lo que dice la gente, pero tampoco hay que tirar algo de fuera. O sea, las cosas como son, el Almería gano con un gol, con un error mío, eso es así, no lo puedo cambiar ya y la verdad que me hubiera gustado haber hecho un partidazo y que nosotros hubiéramos dado en el monstruo, pero no sale así. Lo que está claro es que ahora pues puedo o venirme abajo o seguir trabajando y que esto me sirva para hacerme más fuerte. Yo tengo claro lo que voy a hacer. Sí, eso. Lo tengo muy claro, pase lo que pase, centrarme en mi trabajo, centrarme en mis cosas, que esto me sirva para coger mucha más energía, y a partir de ahí trabajar, trabajar, trabajar para poder ayudar a mis compañeros en lo que necesiten. ¿Pues el tipo de rogers o las adversidades de árbitros, las realidades que se suman a la época de esa? ¿Han puesto de distenso y la otra? Sí, eso al final es lo más importante, que estamos ahí, pero bueno, también quedan muchos partidos y yo creo que tenemos un grupo suficiente como para salir adelante y creo que nos tenemos que convencer de que somos capaces de ganar partidos, somos capaces de ganar en cualquier sitio y a partir de ahora tenemos que tener la actitud de competir y salir a ganar todos los partidos, ya sea jugando bien, jugando mal, jugando mejor, jugando peor, luchando mal, luchando menos, pero con la idea clara que tenemos que ganar y estar convencidos de que lo podemos hacer. Estas dos últimas derrotas han dejado un poco la diferencia de la competencia de la serie. Hombre, sí, la verdad que no es el estado anímico, quizá no es el mismo después de estas dos derrotas, cuando antes, después de la victoria de Rayo, el equipo cogió un poco más de ese estado anímico mejor, pero bueno, esto se debe ver en el fútbol, yo creo que aquí en Osasuna todos los años que llevo siempre ha habido etapas donde el equipo ha ido mejor, de repente ha habido un pequeño bajón, pero siempre al final la gente pone todo lo que tiene para revertir la situación y seguir adelante, yo creo que esto es lo que va a pasar aquí. Hemos dicho guardameta a Mallorquín, queríamos decir murciano, no vamos a quitarle la identidad a Andrés Fernández, una identidad que sobre el terreno de juego muchos se han atrevido a cuestionar. Edu, ¿tú crees que son merecidas las críticas a Andrés Fernández? Sí que es cierto que no estuvo acertado en la ocasión del gol, pero un portero que le ha dado tanto a Osasuna, ¿tú crees que se le puede criticar abiertamente como se le ha criticado por esta acción? Hombre, el público es soberano y tiene el derecho a criticar o debatir algo, sí que es cierto que hay, hombre, que yo creo que si alguien no se merece este tipo de críticas tan duras es Andrés Fernández, porque nos ha dado muchísimo y no deja de ser un hombre que lleva jugando prácticamente dos temporadas, casi todos los partidos, y es normal, si estás jugando, si cuentas con minutos, pues puedes fallar, porque es humano, es humano, es como el árbitro que falla, que todo el mundo se le echa encima, pues es normal, a un jugador que falla también se le puede echar todo el mundo encima, pero si alguien no lo merece, bajo mi punto de vista, ese es Andrés. Insistimos en que Andrés Fernández ha sido un gran portero, es un gran portero para Osasuna, y seguirá dando unos tardes de gloria, así como, evidentemente, como bien has dicho Edu, pues si tú juegas habitualmente, pues tienes minutos, finalmente, pues al final algún que otro error dispondrás. Andrés también se ha mantenido en la línea de que hay que mirar hacia adelante, que hay que seguir, que viene ahora un parón, y en el que el equipo mentalmente, pues tiene que estar preparado, porque vienen tres partidos consecutivos muy complicados, dos fuera de casa, la visita del Real Madrid al Sadar, y una semana de por medio en la que no va a haber jornada, por lo tanto, tiempos difíciles para los asunismo, pero en los que hay que unirse y mirar hacia adelante en lo que ha insistido Andrés Fernández, Eduardo. Sí, hombre, ahora el calendario no acompaña muchísimo, dos fuera de casa, el Real Madrid, el descanso ligero, pero bueno, creo que hay que aprovechar ahora este descanso, este parón, para hacerse fuertes mentalmente, que creo que es lo que está faltando al equipo tras la llegada de Javi Gracia. Se ve que el equipo quiere llevar mucho más la iniciativa jugando, que están con más confianza, pero yo creo, achaco al equipo que se viene abajo en cuanto el partido no se pone de cara, en cuanto hay una desventaja en el marcador, las cosas no salen bien, hay expulsiones, y creo que esto es en la línea que debería trabajar más Javi Gracia para conseguir que el equipo evolucione positivamente. Como todo viene siendo habitual, hemos pulsado las opiniones de nuestros diversos compañeros, hoy le ha tocado el turno a José de Quesada, de Radio Marca, que analiza la situación actual de Osasuna en puestos de descenso y el futuro que le viene por delante al conjunto rojillo. Escuchamos a nuestro compañero José de Quesada. El 5-0 con la Real, ahora 0-1 con el Almería, ¿cómo viste el partido? Bueno, fue un partido de infortunio, fue un partido en el que un error puntual de Andrés Fernández puso muy de cara las cosas para el Almería, un tanto que a Osasuna le resultó muy complicado remontar, enseguida el Almería se puso con dos líneas de cinco, muy juntitas, muy juntitas, y a Osasuna le costó muchísimo entrar, se limitó a bombear balones al área, faltó rasear un poquito el balón y tratar de desbordar un poquito por bandas y al final se le puso tan cuesta arriba que no pudo remontar. La nota positiva es el debut de José García con el equipo que demostró que puede tener cualidades y que puede ofrecer cosas diferentes a lo que hemos visto hasta el momento y lo cierto es que fue un debut esperanzador y de futuro. Ahora tenemos dos semanas de descanso, ¿cómo ves que se va a preparar el próximo partido? Pues va a ser muy largo, muy largo, muy largo, porque a todo el mundo le gusta terminar o concluir justo antes de un parón con una victoria. Vamos a estar recordando, no solo los medios de comunicación, sino la afición, las dos derrotas consecutivas que lleva el equipo y se va a hacer muy pesado, muy largo y sobre todo lo que hay es muchas ganas de que llegue cuanto antes el partido para intentar revertir un poquito la situación, salir de los puestos en descenso si se puede. A costa de un Valladolid que no gana pero tampoco pierde y al final va a ser un rival directo, yo creo también al final, de modo que hay que trabajar y hay que pelear y que intentar salir de esta situación cuanto antes y eso solo se hace aquí en Tajonar con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, analizando al rival y tratando de buscar puntos débiles para desbordarles dentro de dos semanas. Vale, muchas gracias. Ahí estaban las palabras de nuestro compañero José de Quesada, claro que sí, hay que mirar hacia adelante, en la línea que se está moviendo todos, Osasuna tiene que, bueno, si hay mucho calendario por delante, bueno Eduardo. Y estamos acostumbrados a estar ahí abajo, la cosa es que salgamos en el momento que hay que salir. Osasuna que se maneja en estas situaciones y no así, otros rivales, a ver quién es el que aguanta, 14 temporadas consecutivas en la primera división coqueteando con los puestos de descenso. Eso sí, algunos ganan, otros pierden y no estamos los últimos. No, efectivamente, por suerte, no estamos hundidos, hundidos del todo. Vamos a repasar esos resultados que ha tenido la decimotercera jornada, un tercio del campeonato ya cumplido en esta primera división. El conocido, Osasuna 0, Almería 1, pero además, en la noche del viernes, Granada 3, Málaga 1, ya en la jornada del sábado, Real Madrid 5, Real Sociedad 1, Getafe 1, Elche 1, Athletic Club 2, Levante 1 y cerrando la jornada del sábado, ese Celta 0, Rayo Vallecano 2. Un rayo que, fíjate, que cuando pasó por aquí el Sadar parecía un equipo hundido y sin embargo, esta victoria, amigo, que les ha dado mucho moral. En la matinal del domingo, España 1, Sevilla 3 y ya por la tarde, Valencia 2, Valladolid 2, Villarreal 1, Atlético Madrid 1 y cerrando la jornada, ese Betis 1, Fútbol Club Barcelona, líder 4. Estos resultados que se traducen en la siguiente clasificación, líder el Fútbol Club Barcelona con 37 puntos, seguido del Atlético de Madrid con 34 y del Real Madrid con 31 puntos. Último en puestos de Champions, el Villarreal con 24, seguido del Athletic Club con 23 puntitos en puestos de UEFA y del Getafe con 20 puntos. Luego un núcleo de equipos amplio con 17 como puede ser Real Sociedad Granada de Valencia y ya vámonos a la parte baja de la tabla donde encontramos a nuestro equipo, a Osasuna con 10 puntos en penúltima posición, aventajando en 1 al Betis que es colista, cerrando los puestos de descenso pese a su victoria en vivo, el Rayo Vallecano con 12 puntos, al igual que un núcleo de equipos como el Almería, el Celta y el Valladolid. 13 para el Málaga, 14 para el Elche. Y la próxima jornada será abierta por nuestro equipo, por el Club Atlético Osasuna que jugará el viernes 22 a las 9 de la noche frente al Real Valladolid allá en Pucela. El sábado ya a las 4 de la tarde el FC Barcelona se enfrentará al Granada, la Real Sociedad al Celta de Vigo, el Almería al Real Madrid y el Atlético de Madrid al Getafe. Ya el domingo a las 12 de la mañana el Levante se enfrentará al Villarreal, el Rayo Vallecano al Español, el Elche al Valencia y el Sevilla al Real Betis Balompié. Para cerrar la jornada, el lunes a las 10 de la noche el Málaga se enfrentará al Athletic Club de Bilbao como viene siendo habitual el Athletic jugando el lunes. Bueno, bonita jornada que tendremos con un derbi andaluz entre el Sevilla y el Betis y sobre todo ese partido importantísimo de Osasuna ante el Valladolid el conjunto puzelano que aventaja en dos puntos al equipo que dirige Javi Gracia. Pues esto ha sido todo nuestro repaso habitual a la jornada del Club Atlético Osasuna pueden seguir informados en www.navarradeportiva.com de toda la información rojilla así como en BIT Sport de lunes a viernes de dos a tres con nuestro jefe Asier Cotelo. Nosotros nos despedimos hasta entonces. Gracias.